Hola mis queridos pirujos, bienvenidos a esta nueva oportunidad de Caldero de la Bruja después de más de un año de mi último video Y aún más tiempo de mi última serie de videos serios, o sea la primera parte de la serie de videos de las Terros marca 2 años ¡DOS AÑOS! Bueno, al fin, al fin el canal volvió y con el contenido que a ustedes más les gusta ver El contenido en defensa de las comunidades dentro del LGTBIA+. ¡Yay! Debido a mi larga ausencia de YouTube y a que no me especializo en solo un tipo de contenido El algoritmo va a castigar muy fuerte y no va a recomendar mis videos Por eso es que ahora más que nunca necesito a todos ustedes para ayudarme a compartir mis videos en todas las redes sociales que quieran y encuentren Y que se los recomienden a gente que creen que les pueden llegar a gustar También más que nunca me encantaría que se suscribieran y le dieran like a este video Para ayudar a que el algoritmo vuelva a empujar un poquito mis videos Así que muchísimas gracias por haber esperado y ahora sí, ¡empecemos! Parte 1 ¿Qué es la intersexualidad? Usualmente empiezo estos videos definiendo conceptos referentes a los colectivos de los que estoy hablando Pero como no pertenezco al colectivo de que estoy hablando, prefiero remitirme a fuentes de personas que pertenezcan a dicho colectivo Ya sean activistas en redes sociales o en blogs especializados En este caso voy a usar bastantes artículos del sitio Brújula Intersexual De los cuales voy a poner links en la descripción de este video Incluido un artículo en el que definen qué es la intersexualidad Y cito Intersexualidad es el término que utilizamos para englobar diferentes corporalidades En las cuales una persona nace con variaciones de las características sexuales Es decir, nace con variaciones en las formas genitales, en la composición de las gónadas En los niveles hormonales o en los patrones cromosómicos Que no parece encajar en las definiciones típicas de hombre o mujer Por ejemplo, una persona puede nacer con formas genitales típicamente femeninas Pero cuenta con testículos internos y cromosomas XI O una persona puede nacer con genitales que parecen estar en un estado intermedio Entre los típicamente masculinos y femeninos Como por ejemplo, un bebé puede nacer con un clítoris más grande De lo considerado entre comillas normal Carecer de la apertura vaginal O tener un conducto común en donde se desemboca la uretra en la vagina O pueden nacer con un falo que se considera más pequeño que el pene promedio O con un escroto que está dividido de una manera que asemeja más a unos labios vaginales O una persona puede nacer con una composición genética denominada de mosaico Es decir, unas células tienen cromosomas XX y otras tienen cromosomas XY O sus cromosomas son XXY o XC Entonces no hay una sola anatomía intersexual Esta variabilidad en la composición corporal es algo que no siempre se hace evidente al momento de nacer Algunas veces la persona no descubre que tiene una variación intersexual Sino hasta pubertad Cuando no se presentan los cambios corporales esperados para una mujer o un hombre típicos Quiero pausar la cita del artículo acá Ya que me gustaría citar el resto en una de las próximas partes Ya que tiene que ver más con la patologización La cual abunda cuando se habla de colectivo intersexual Abunda muchísimo Pero bueno, eso ya es para otra parte Parte 2 Vulneración de derechos Las vulneraciones a los derechos de las personas intersexuales son muchas Y de hecho se dividen en negación de derechos por varios frentes Atropellos directos Y bueno, una vulnerabilidad que proviene de la invisibilidad de colectivos Fuera de blogs especializados Por lo que he visto, hay poco activismo en favor de las personas intersexuales Por fuera de lo que es comunidades intersexuales O de hecho comunidades trans Pero voy a pasar a desarrollar todo a continuación Vulneración de derechos en el ámbito médico Si ustedes vieron mi serie de videos de por qué hay que dejar a los pacientes en paz Si, autopublicidad sin pena Se dan cuenta de que uno de los derechos más importantes Que han adquirido los pacientes con el paso del tiempo Ha sido la autonomía y el consentimiento informado Es acá cuando empiezan los atropellos a los derechos de las personas intersexuales Voy a empezar por uno de los problemas más conocidos Las cirugías a bebés e infantes intersexuales Cuyas características se desvían de forma clara A lo que se espera de niñas y niños Son cirugías practicadas totalmente sin consentimiento de la persona Lo cual ya de por sí es grave Sino que además no son cirugías necesarias a nivel vital Dejan muchas secuelas Son invasivas y muy dolorosas Las secuelas incluyen Pérdida de sensibilidad genital Cicatrices, dolor, infecciones recurrentes Y además las secuelas mentales Que vienen de que se practiquen procedimientos así sin consentimiento de la persona Como por ejemplo depresión, ansiedad, trastorno estrés postraumático, entre otros Son cirugías hechas para imponerles a bebés intersexuales Un género acorde al deseo de los padres y o de los médicos involucrados Que puede o no corresponderse con la identidad Ya que se formen más adelante Pero en caso de no corresponder Deriva en que la persona intersexual sea además transgénero Y todo por algo que le impusieron siendo bebé Sin poder elegir y sin pensar en las repercusiones Y entonces tenemos que hablar de más vulneraciones de derechos Ya que los derechos de las personas trans en general A acceder a tratamientos de reafirmación de género Son constantemente negados Y en algunos países prohibidos Estas últimas semanas particularmente Están dando retuita muchas cuentas que hablan de todas las leyes antitrans Que se han estado introduciendo en Estados Unidos Que en todos los casos, en todos También atropellan a las personas intersexuales Estas leyes supuestamente escritas por gente que no quiere Entre comillas la mutilación de genitales de menores Cierro comillas Fueron redactadas con excepciones Que siguen permitiendo las cirugías en bebés intersexuales De hecho, porque aparentemente para ellos no es malo Si no entras en sus canales marchitos y horribles Quiero volver a citar al blog de brújula intersexual sobre este tema Para tener una fuente experta de manos de gente que pertenece al colectivo Sobre este tema tan delicado Cito El funcionamiento de la maquinaria médica destructiva y atrogénica Contra la integridad corporal de las personas intersexuales Comienza a ponerse en marcha cuando Al nacer un bebé intersexual Que cuenta con un cuerpo distinto a lo que se espera para una mujer o un hombre típico El sistema médico toma por asalto Primero a las madres y padres de bebés y niñas intersexuales Diciéndole que sus hijes necesitan con urgencia Ser sometidos a procedimientos quirúrgicos y tratamientos hormonales médicamente innecesarios Que tienen como único fin satisfacer los estándares del control de calidad De los estereotipos dicotómicamente binaristas y heteronormados Se aprovecha de la total ignorancia y desesperación En la que se encuentran nuestros padres Con respecto a las diferencias corporales con las que nacemos Conforme avanza el protocolo médico Que en algunos casos incluye múltiples cirugías Durante toda nuestra niñez y adolescencia El sistema médico ejerce sobre nosotros Manipulación verbal y psicológica Para obligarnos a pensar que nuestros cuerpos necesitan ser normalizados Lo que nos hunde en un abismo frío y oscuro de incertidumbre y confusión Esto para que podamos ser presa fácil y material disponible Para realizar sus fines de acuerdo con este siniestro protocolo médico Que además se ejercen completa secrecía Y con total meditación, alevosía y ventaja Para poder modificar las características fisiológicas naturales de nuestros cuerpos Irreversiblemente Mediante cirugías entre comillas normalizadoras Y nuestro movimiento Pienso que en gran medida muchas de estas cirugías Solo se realizan como experimentación quirúrgica Es la única explicación que encuentro para lo que me sucedió El resto del artículo continúa con una experiencia personal Que me gustaría que fueran a leer ustedes mismos El blog de brújula intersexual está lleno de artículos que hablan de experiencias Y son muy interesantes de leer si quieren tener más perspectiva Sin embargo, las cirugías a bebés y menores intersexuales No son la única vulneración de derechos que sufren Sino que también sufren mucho de patologización Acá puedo hablar desde mi propia experiencia como estudiante de medicina O ex estudiante de medicina Según como lo veamos ¿Nos importa? ¡No! Ya que cuando se estudia sobre las personas intersexuales Ni siquiera se les nombra como tal Sino como síndromes y condiciones Acordo a sus cariotipos y variaciones de corporalidad Se entiende que se hable de las condiciones y las variaciones de corporalidad Sobre todo si se busca darles a estas personas mejores tratamientos Y más acordes a sus corporalidades El problema es que esto tampoco parece interesar En clases de genética se trata a las personas intersexuales Como meras curiosidades Y en asignaturas como bioética Ni siquiera se habla del nivel de atropello a sus derechos Y tampoco a los derechos de las personas trans para ese tema Si vos, como estudiante de medicina Tenés una experiencia diferente Me alegro por vos Realmente me alegro Pero mi experiencia se dio en la Facultad de Medicina De la Universidad de la República en Uruguay Miles de otros estudiantes salieron con los mismos conocimientos Y quizás jamás se informaron más allá Nuevamente voy a citar al blog de brújula intersexual Específicamente en la última parte del artículo de ¿Qué es la intersexualidad? Es común que se piense que las variaciones genitales son una malformación Sin embargo el desarrollo genital depende de los niveles de testosterona durante la gestación Todos los fetos sean XXXY En algún momento de la gestación tienen las mismas formas genitales Cuando un feto es expuesto a niveles bajos de testosterona Se queda con formas genitales típicamente femeninas En cambio si el feto es expuesto a niveles más altos de testosterona Sus genitales se irán formando Por decirlo de alguna manera Con apariencia típicamente masculina Cuando en este proceso se quedan en un estadio intermedio Los médicos hablan de que los bebés nacen con genitales ambiguos Evidentemente nada se ha formado mal Sino que es parte de un proceso natural que depende de los niveles de testosterona Así las características sexuales diversas en sí mismas No representan un problema de salud Pero si ya ocurre que estas variaciones corporales Se pueden asociar a condiciones que requieren atención médica específica Por ejemplo desequilibrios metabólicos Los cuales nada tienen que ver con las características sexuales diversas De hecho cualquiera de las formas corporales Que sean típicamente femeninas, masculinas O algunas de las diversas variaciones de las características sexuales De acuerdo a su anatomía Tienen cierta tendencia a complicaciones de salud Por lo tanto Tienen una corporalidad con características intersexuales o no No acarrea de manera inmediata condiciones de enfermedad o de salud La intersexualidad es una variación natural en el ser humano Más de una de cada 150 personas nace intersexuales Antes hablé de que debido a la cirugía hacia los tratamientos impuestos en personas intersexuales Sin consentimiento Las personas intersexuales podían tener los mismos problemas que las personas trans Que se podían cruzar Bien, las personas trans se enfrentan muchísimos problemas a nivel del ámbito médico Y no tengo un video específico de ese tema Lo voy a seguir en algún momento No se preocupen Y ahí voy a detallar todo lo que puedo encontrar del tema Cabe aclarar que las personas intersexuales pueden ser trans sin necesidad de haber sido operadas de bebés Ya que incluso si no se les opera se les puede asignar un género al nacer Y este puede no coincidir con la identidad de la persona ¿Estamos claros, no? En la siguiente parte de este video voy a detallar más Cómo las sociedades han ayudado a que se vulneren los derechos de las personas intersexuales Parte 3 Vulneración social de derechos La importancia de la interseccionalidad Una de las series de videos que había hecho antes de que el canal se fuera a comprar cigarrillos Fue la serie de videos de crítica a las terps Y tengo que repetir acá lo que dije en otras redes sociales Todo lo que dije en esa serie de videos ha empeorado Su persecución a las personas trans ha empeorado Y en consecuencia también es a las personas intersexuales Porque ya expliqué antes Se cruzan las opresiones en muchos puntos Sin embargo, quiero citar un fragmento específico de la primera parte de esa serie de videos En donde mediante capturas de Twitter nos damos cuenta De cuán extendidos están los pensamientos De que las personas intersexuales son anomalías O que en algunos casos se intenta empujarles fuera del colectivo LGBTIA Incluso negando que pertenezcan al LGBTIA A efectos prácticos voy a usar esta discusión que tuve con esta TERF Para resumir la exclusión de las personas intersexuales de la LGBTIA De parte de las TERF Al odio al colectivo LGBTIA Incluyéndola ahí A lo que esta TERF responde ¿Qué tienen que ver los intersexuales? Me cago Ante este tweet, otra de Mutual le responde ¿En serio crees que las personas intersexuales no sufren por serlo? A lo que esta TERF le responde La interfobia casi ni se da Y no tienen por qué estar en un colectivo ridículo Básicamente le hablé de los principales problemas Que suelen sufrir las personas intersexuales a nivel médico y social Los intersexuales no tienen ambos sexos Yo si soy vos me informo mejor Porque sus genitales están intactos El Toku, o sea mi Mutual que estaba discutiendo con esta TERF Puso Eso depende de la persona En referencia a si sus genitales están intactos Yo misma tengo una amiga A la que le operaron de bebé porque tenía un micropene Y le reconstruyeron la vagina A lo que esta TERF responde Y meter todas las anomalías sin etiquetar Eso invisibiliza la intersexualidad Intersexualidad solo hay una Literalmente llamó anomalías a las personas intersexuales Y les exigió que se etiqueten Para nada nazi esto Y para nada esto cercamo Claro que no Cuando te enteres de que las personas intersexuales votaron Para no estar en la comunidad Te caes de culo No son una orientación sexual Ni una identidad de género Por si tienen curiosidad Sigo aspirando a que me responda Quienes votaron En donde ¿Y por qué sus votos serían motivo para excluir a las personas intersexuales? Las TERFs tienen una obsesión insana con los genitales Y las características estereotípicamente asociadas a hombres y a mujeres Por ello vemos como se pueden hacer análisis exhaustivos De las características más ridículas que encuentran de cada persona Incluso a gente de su propio movimiento Y eso afecta a las personas intersexuales Ya que por defecto desafían estas reglas Que trata de imponer este movimiento sobre género Sin embargo Los movimientos conservadores Que comparten de hecho mucho con las TERF También han jugado un papel importante A la hora de permitir la vulneración De los derechos de las personas intersexuales Que mencioné en la parte del ámbito médico Antes hablé de leyes antitrans Redactadas y presentadas en Estados Unidos Que hacían excepciones Para permitir operaciones de bebés intersexuales Voy a dejar un fragmento de este artículo El cual también estará linkeado en la descripción Como prueba de que todo lo que digo es real Aunque antes debo advertir Que el artículo está originalmente en inglés Y que lo traduje por si acaso no sale en inglés Pero si hay algo que no tiene sentido Lo voy a explicar Nueva York La avalancha de propuestas legislativas Contra las personas transgénero en los Estados Unidos En los últimos años También amenaza con socavar los derechos fundamentales De los niños intersexuales En el Día de la Visibilidad Intersexual Que se celebra anualmente el 26 de octubre Los grupos presentaron un mapa interactivo Que destaca como los legisladores de los Estados Unidos Han incluido cláusulas en sus proyectos de ley Que permiten o alientan las violaciones de los derechos humanos Contra los niños nacidos con variaciones intersexuales Se han propuesto docenas de proyectos de ley Con excepciones intersexuales Y hasta ahora tres Se han convertido en leyes estatales También voy a dejar en la descripción Un link al mapa interactivo La legislación estatal en los Estados Unidos Que apunta contra los jóvenes transgénero También está perjudicando a los jóvenes intersexuales Dijo Erika Lorsch-Bow O como se pronuncie Directora ejecutiva de Interacto Cuando los legisladores proponen y aprueban excepciones explícitas Para que los cirujanos operen en cuerpos intersexuales Antes de que los propios pacientes puedan dar su consentimiento Dejan claro que estos proyectos de ley Tratan de borrar la diversidad corporal No de proteger a nadie Y ahí tengo que dar mis aplausos Porque es verdad No les interesan los niños Dejen de creer que esto se trata de los niños No les interesa Mi insistencia con mostrarles el panorama de tiroteos escolareslandia En cuanto a estas leyes Se debe a lo mucho que otros países Tienden a copiar las ideas de las legislaciones de países más grandes De hecho también tengo capturas de una cuenta de Twitter española Llamada No es Terapia Que hizo un hilo describiendo todas las comunidades Que quedaron fuera de las contemplaciones de la ley trans y LGT Que fue debatida y votada el 21 de diciembre del 2022 Hay muchos colectivos que se quedaron fuera de los que ya he hablado en este canal Como por ejemplo las personas no binarias A las cuales ni siquiera se les menciona Y de hecho se ignoraron sus propuestas Personas trans menores de 12 años A quienes ni siquiera se les contempla un cambio en el registro Lo que es un solo papel y no veo por qué tanto drama Pero lo más importante es que también deja fuera a las personas intersexuales Y además las define de forma patologizante Y obliga a asignarles un sexo registral en contra de su consentimiento Que les recuerdo No podrán cambiar hasta al menos los 12 años Según tengo entendido con lo que acabo de hablar antes Con todas las trabas legales que eso conciba Ahora, ¿por qué no es un drama cuando se trata de que una persona trans Menor de 12 años quiera cambiar sus papeles? Y si se trata de un drama cuando se lo quieren hacer un bebé intersexual de menos de un año Bueno, porque en este caso no hay consentimiento Para eso también es importante el consentimiento Pero, ¿y qué hay de la discriminación social en día a día? Bueno, brújula intersexual también tiene un artículo que lo explica Que incluye unas imágenes muy buenas que paso a citar a continuación En muchos lugares la sociedad aún tiene una mentalidad muy cerrada y conservadora Por lo que se generan reacciones de violencia, rechazo y discriminación Frente a todo lo considerado diferente Y las corporalidades intersexuales no son la excepción Se han identificado grupos ultraconservadores En los que predominan los discursos machistas, sexistas, fóbicos y de odio Hacia la diversidad sexual en general En este contexto presidivo de las identidades y de los cuerpos diferentes También se encuentra la experiencia de las personas intersexuales Muchas personas son sometidas a discriminación y violencia Tanto psicológica como física Cuando su entorno social se sabe que dé su variación intersexual La solución es educar las mentes de las personas que discriminan y agreden Y no intervenir o modificar los cuerpos sanos de bebés y niñas Lo que espero conseguir con este video Es concientizar sobre todas las vulneraciones y atropellos Que sufre este colectivo en la actualidad O al menos en todas las que puedo hablar en un video que no dure 10 horas Quizás en el futuro termine dedicando más videos Para hablar de más problemas y discriminaciones que sufren las personas intersexuales Pero de momento debo terminar el video acá Porque esto después tengo que editarlo Así que bueno Antes de despedirme formalmente Quiero recordarles que estoy en Twitter Como ArrubaLulapiruja Y ahora también en TikTok En la red social en la... Como ArrubaLulapiruja también Bueno gente Con esto se cierra Caldero de la Bruja Hasta la próxima ocasión que lo vamos a volver a abrir Y veremos que sale ¡Saludos!